Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Los datos que está publicando el INDEC esta semana nos da una idea de lo que significa el gobierno de Milay para nuestra economía y para nuestra sociedad. Sin duda son datos que cubren unos pocos meses de un gobierno que recién comienza, aunque parece que hubiera pasado mucho tiempo. Pero son datos bastante significativos, como para indicar un quiebre, un cambio de rumbo, que como veremos es nefasto. El lunes pasado nos enteramos del nivel de actividad durante el primer trimestre de este año 2024. Ahí vimos que el PIB, es decir, la actividad económica en el país, cayó un 5,1% si lo comparamos con el primer trimestre de 2023. Y esto a pesar de que el punto de comparación, principio de 2023, ya estaba siendo afectado por el rigor de la sequía. O sea que comparamos con un nivel bajo. Si caemos respecto de un nivel relativamente bajo, bueno, la caída es aún más significativa. En realidad, hay solamente dos sectores económicos que crecen con fuerza en este primer trimestre de 2024. Uno es la agricultura, que crece un 10%, y el otro es la explotación de minas y canteras, que incluye a los hidrocarburos, que crece un 8%. Ahora, en ninguno de estos dos casos, el gobierno actual puede reclamar ningún mérito. A menos que digan que para la agricultura fueron ellos los que hicieron llover. En cuanto a los hidrocarburos, el mérito de su crecimiento es del gobierno anterior, que fue quien construyó el gasoducto Néstor Kirchner. Pero si consideramos el producto sin la actividad primaria, es decir, sin agricultura, pesca y minería, que incluye hidrocarburos, la contracción del producto sería superior al 6,5%, no al 5%. Y dentro de esta contracción, realmente importante, la industria manufacturera cayó un 14%, respecto del primer trimestre de 2023. 14%, la construcción un 20%, el comercio un 9%. Y fíjense que manufacturas, construcción y comercio son todos sectores que emplean mucha gente. Entonces, el que estén sufriendo un colapso productivo, estos sectores, no puede sino afectar el empleo. Este es otro dato que también acaba de publicar el INDEC. El empleo está cayendo. El INDEC hace encuestas, pero no de todo el país, de 31 aglomerados urbanos que reúnen las dos terceras partes de la población del país. Y midió, entonces, que la población empleada en esos 31 aglomerados, la población empleada disminuyó de 13 millones y medio de personas, que era lo que estaba empleado el último trimestre de 2023, a 13.100.000 personas al primer trimestre de 2024. O sea que perdimos 400.000 empleos en un trimestre. Ahora, si incorporáramos los 15 millones de argentinos que no entran dentro de esta medición, que solamente cubre a 31 aglomerados urbanos donde viven 30 millones de personas, si agregamos los 15 millones que faltan y suponemos que siguieron la misma tendencia que los 30 millones que sí se entrevistaron, digamos, sobre las cuales la entrevista se aplicó, bueno, podemos estimar que se destruyó en un trimestre 600.000 puestos de trabajo. Y esto se percibe en el desempleo, que saltó de 5,7% de la población activa a fines de 2023 a 7,7% el primer trimestre de 2024. Son dos puntos porcentuales en tres meses y no es poca cosa. Y sobre todo un quiebre respecto de la disminución sostenida del desempleo que se consiguió durante el gobierno de Alberto Fernández. No sería extraño que en breve plazo volvamos a superar, con creces, el 10% de desempleo del último año de Mauricio Magno. Cuando les va mal a los trabajadores, les está yendo mal por pérdida de empleo, también, por cierto, por caída de los salarios reales, bueno, cuando les va mal a los trabajadores aumenta la desigualdad en la distribución del ingreso. Y es lo que pasó el trimestre pasado, de nuevo, de acuerdo con las cifras del INDEC que publicaron ayer. El INDEC tiene varios indicadores que permiten juzgar cómo evoluciona la distribución del ingreso. Una es la distribución según el tipo de ingreso. Salarios, ganancias, o el ingreso mixto, que es el de los cuentapropistas. Esa definición de la distribución del ingreso se la llama la distribución funcional del ingreso. La otra definición que usa el INDEC no se fija en el tipo de ingresos, salarios, ganancias, sino en el monto. Ordena a las familias, de las más pobres a las más ricas, según el ingreso que reciben, sin importar si se trata de salarios, jubilaciones, asignación por hijo, intereses cobrados, ganancias, dividendos, rentas, toma todo. Se fija cómo se distribuye el ingreso, y a eso se llama la distribución personal del ingreso. Se ve qué tan concentrado está el ingreso en toda la población. Y ayer el INDEC presentó esta última medición, la distribución personal del ingreso. Y dio para el demón. El INDEC divide a la población en 10 grupos del mismo tamaño, que se llama deciles. El 10% más pobre, el 10% que le sigue, hacía hasta el 10% más rico. Bueno, vemos que los únicos en la sociedad argentina que aumentaron su participación en el ingreso, es el 10% más rico. En el cuarto trimestre de 2023 recibía 32% del ingreso total, en el primer trimestre de 2024 subió a 35% del ingreso total. Y todos los demás, el 90% de la población, perdió en el reparto de la torre. ¿Por qué perdió? Bueno, básicamente por dos razones. Una es la caída de los ingresos y del empleo. Hoy, por cierto, se van a publicar los salarios del mes de abril. Lo que vimos a marzo es que habían caído un 22% en términos reales, comparando con marzo del 2023. 22% y sobre todo entre noviembre y marzo. Esa es una razón, caída de los salarios y del empleo. Y la otra es la motosierra famosa, que mutiló jubilaciones y transferencias sociales. Y ahí entonces hay menos ingresos para sectores de la población que están entre los más pobres. De este modo la sociedad se hizo más inequitativa de lo que era. Y es lo que se dice un gobierno de los ricos, para los ricos y por los ricos. Claro, el verso oficial dice que ellos no son culpables de esta situación, que todo esto es fruto de la herencia recibida. Y al parecer todavía hay gente que lo cree, que le da crédito a este verso. La realidad es que este castigo a nuestra economía y a nuestra población era totalmente evitable. No es cierto que Milley haya recibido la peor herencia de la historia. Lejos, lejísimos de eso. La economía había crecido durante el gobierno de Fernández. Entre el cuarto trimestre de Macri, a fines de 2019, y el tercer trimestre de 2023, la economía creció un 5%. No es mucho, no es para volverse loco, pero no estaba cayendo. A pesar de los shocks, pandemia, guerra, sequía. En estos cuatro años de Fernández, el consumo privado creció un 10%. El consumo público, es decir, los salarios, empleos públicos, docentes, trabajadores de la salud, policía, bueno, eso creció un 13%. La empresión fija, es decir, construcción, obra pública, maquinaria en las empresas, creció un 40%. Es mucho. Porque de este modo, la inversión fija llegó a 21,5%, 22% del producto en 2023, y es un valor alto para la experiencia argentina en las últimas décadas. Y con Milley la economía colapsó. Entre ese tercer trimestre de 2023 y el primero de 2024, en seis meses, el producto se contrajo 5%. Las importaciones se derrumbaron un 21%. El consumo cayó a un 4,5%. La inversión cayó a un 21%, es decir, se contrajo de donde estaba antes, casi 22% del producto, a 18% del producto. Es dramático. Lo único que aumentó son las exportaciones. ¿Por qué? Porque llovió. Ahora, esta depresión no se dio por casualidad. Este es el resultado de un shock recesivo que empezó con la aceleración voluntaria de la inflación. Porque si se aceleró la inflación a 25% en diciembre, 20% en enero, bueno, fue por la devaluación y la liberación de precios. Y esa inflación fue muy superior a ajustes que tuvieron salarios y jubilaciones. A esto se agregó, como decíamos, la contracción brutal del gasto público, en particular de la obra pública. La motosierra no pasó por la casta. Mutiló jubilaciones, inversión, educación, ciencia, tecnología, transferencia en las provincias. Y todo eso, claro, tiene un efecto recesivo. Porque hay menores ingresos para la población. La gran mayoría de la población, sobre ese 10% beneficiado. Y eso impacta sobre el producto. Y por procedente, sobre el empleo. Y esto es lo que vemos hoy. Lo vemos con una demora normal de las estadísticas. Estamos comentando las cifras del primer trimestre, pero cuando estamos concluyendo el segundo, pero no tenemos ningún elemento en el corto plazo los datos parciales que pueden salir. Por ejemplo, el cierre de las cuentas salario, que fueron 60.000 el mes pasado. Bueno, todo eso, esos indicadores avanzados, indican que no hay ningún cambio de tendencia, ningún rebote en forma de B corta. Esto en el corto plazo. Lo que es más difícil de medir son los costos de largo plazo. Lo que le va a costar al país el desmantelamiento de proyectos de alta tecnología, la partida de los científicos y de la mano de obra calificada, la entrega posible de empresas como ARSAT, el desfinanciamiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, del CONICET, de las universidades, de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Todo eso va a tener un costo de largo plazo tremendo. Este es el cuarto ensayo neoliberal desde 1976. Los tres primeros, que fueron la dictadura, el gobierno de Menem y de la Rúa, y luego Macri, se caracterizaron por la capacidad de destrucción. Desmantelaron, con gran eficiencia, un estilo de desarrollo que se apoyaba en la industria, en el conocimiento y en el mercado interno. Pero no fueron capaces de echar a andar un modelo alternativo. Todos esos experimentos terminaron en crisis agudas y en altísimo endeudamiento externo. Con Milley, el neoliberalismo demuestra una vez más su capacidad de destrucción. Una destrucción de la que no va a surgir nada positivo. Continuará.